¡Ole compañeros! ¡Que ha llegado la Navidad! ¡Skin clava! Así que si estás deseando pedir a Santa algún tipo de skin, aprovechalo porque está el evento especial navideño y desde el link que tenéis en la descripción os van a dar un 15% de bonus. ¡A disfrutarlo! ¡Hola, boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Volvemos el día de hoy con los zombies de Conte! Con los zombies, perdón, de zombies, sin más. Bueno, detalle importante. La miniatura que habéis visto es el mapa en general que es el que vamos a jugar. Y el título del vídeo... ¿Cómo que corren? Que corren. ¿En serio? Que corren, que van rápido. Sí, sí. Ah, pues yo no he metido a Mondina. ¡Hostia! Que hay puertas por todos los lados. ¿Buzz? Estoy preocupado. ¿Qué? Bro, bro. Que aparecen aquí arriba también. Está en gameplay, ¿eh? Y tanto que está en gameplay. Ah, tenemos un arma que mata muy bien, bro. No, no. En realidad es un truño. ¡Hola! Vale, aquí. Perdón, perdón. Que he ido a subir a ver qué había. ¡Hostia! ¿Y cómo te revivo? Pues si matas rápido... ¿Deja comprar? ¡No! Ve matando y si hay coña y suelta una bonificación... Bueno, de momento aquí, si matas ese y este y ese que viene... Vale, bueno. Era lo que buscábamos. Vale, bien, 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 bien. Vale, good job. ¡Hostia! Tiene pinta de ser chungo, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, bebida. Yo más turno de Power First. O sea, encima no hay ni bebidas. ¡No, no, no, no! ¡Hapa! Hay una especie de torreta aquí arriba, en la esquina, mira. Y un mono. Vale, visto. Y pasta y una bebida rara, 1500. Vale, me va a hinchar un poquito, ¿eh? Sí. ¡Hostia! ¡Hostia, sois un normal! ¿Qué ha pasado? Ahora ve si muero del todo. Vale, aguanta, aguanta. ¿Qué aguanta? Voy rojo. ¡Hostias! Da la vuelta. Esa es. Costé 100.000. ¿Cómo? Es el final. ¿Cómo lo has oído? Costé 100.000. ¿Es el final? Estoy rayadísimo, bro. Eh, eh, eh. Puto zombie estafador. Munición. Vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. En cualquier momento me vienen por la espalda, ¿no? Hombre, y tanto. Y el like que tampoco. Bueno. Yo no debería correr mucho porque voy a acabar dándose la vuelta. Pero ¿y por dónde se sube, bud? Adiós. No sé. Voy a buscar una puerta. ¿Cuánto cuesta eso? ¡Hala, hala, hala! Que se están dando la vuelta. Aquí está la puerta. Va para abajo. Uf. Voy rojo. La he abierto. ¡Buah! ¿Te he quitado? ¿Te he quitado? Vale. ¡Buah! ¡Qué guapo el mapa, tú! ¡Joder, chaval! ¡Hala, hala! ¡Uy, uy, uy! ¿Pero cómo que va para abajo? ¿Pero esto qué es? ¡Qué guapo! Pero necesitamos un arma de puntos, ¿eh? Esto es una vaina. Sí, cuidado derecha. Vale. ¡Hostia! Te he hecho tapón, ¿no? No, no. No. O sea, lo parece, pero no. Ay, que no pilla el por dos. Lo parece, pero no me has hecho tapón. Me lo ha hecho la rampa. Mientras no me vengan por la espalda, esto es fácil. Creo que es puerta, ¿eh? Lo que hay en tu espalda, creo. Pues me tengo que hacer puntos, sí. Hostia, no. Sí, pero están apareciendo. No, no, no. Es puerta, no es puerta. Joder, chaval. ¿Qué cojones? Oye, está guapísimo, ¿eh? Está guapísimo, pero igual de guapísimo que jodido. Madre mía. Eh, había un arma, había un arma en la pared. Bueno, reza. Uf, dos mil. Hostia, la Type, la Tipo 100. Dos mil, bro. A ver si conseguimos que nazca yo. Y al menos se nos reparten los zombies. Pero es que está siendo una locura, tío. Pero está guapísimo, ¿eh? El mapa. Vamos. Joder. Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Vale, intento hacer dos mil y pillarme una de las armas. Pues sí. Sí, por favor, porque... No pasa nada. A ver, yo he muerto por gilipollas, así que no te rayes. Que yo me estoy gastando toda la pasta en puerta, bro. No me he comprado ningún arma todavía. Me quedo sin balas, ¿eh? No me han matado los zombies. Me ha matado el caerme. Eh, aquí hay un arma. Estoy sin balas. Aquí había un arma en esta pared. La... Hostia, la Hailstorm. Es una executiva. Hostia, la caja, bro. ¿Qué dices? Tal cual. De momento tienes tú casi todos, ¿eh? Bueno, pues... La pro... Hostia, la luz. La activo, ¿eh? Te has dado cuenta de los puntos, ¿no? O sea... Vale. Uy, qué calavera más buena. Eh, la haja increíble, ¿eh? Ha costado que se pase la hostia. Tienes que tener muchos, ¿eh? Me he tirado, ¿eh? Vale. Tienes que tener la hostia. ¿Esto qué es? Eh, llevo 1.230, bro. Yo me he pillado en la pasta de la pared. La de 2000. Eh, vale. Sí, la Burelger. Es buenísima. Necesito arma, tío. Sé que estaba la luz arriba, pero... O sea... Hay un montón de bebidas. Estoy hiperrayado porque lo he pasado fatal las primeras rondas. A ver, pinta a que con luz y armas... Hostia, es la de zombies que hay. Bro, necesito... Yo me voy a pillar esto. Yo te puedo conseguir munición ahora. Ah, me compro hasta mí. Ay, qué putada, tío. Me ha tocado, o sea, no podía hacer otra cosa. Bueno, no, no, está bien. Pero una cosa, ¿por qué el final está tan abajo? El titán. ¿Has llegado al titán? Sí. Voy a aguantar aquí lo que pueda para hacerme puntos. Es injustísimo, tío. Es injustísimo lo que me ha pasado. Buah. Qué lastre, tío. Puto lastre de mierda. Buah. Va en rojo. Aún así te digo... Hostia, hay una de zombies aquí. Qué flipas. Hasta luego. ¿Has muerto? No. Hostia. Están en muchos, eh. No lo veas tú. ¿Por dónde bajan? ¿Se quieren dejar de bloquearme? Hostia, ¿y si me tiro? No me deja tirarme. Sí, sí me deja. Eh, revivirte ni de coña, eh. O sea, pero... Ni harto vino, bro. No se puede, ¿no? No. Ni saltar, ni puedo subir. Da igual, da igual. Pasas a la nube ahora en breves, creo. O sea que... No sé, pero vamos. Lo único que necesitarías es puntos. La UDM, vale. Está bien saber que más o menos hace algo. Malamente, pero hace algo. Vale, estoy vivo. Vale, ok. Yo sigo matando aquí, eh. 1500 puntos tengo. O sea que puedo... Medio apañarme. Estoy a tu altura, creo. Hay calavera, bro. Si la pudiéramos pillar... ¿Dónde está? Sigue dando vueltas por este... Hostia, me he pirado, eh. Porque si no... Vale. Nos la liábamos. ¡Ay! ¡Buah, pues! ¡Qué jodido, tío! No, no, está muy difícil que yo salga de aquí, eh. Yo creo que puedes subir. Te van todos. Hostia. Que chuga la puta torre de la polla, tío. Lo único que puedo hacer es una cosa bastante impresionante. Y que no sé si me va a salir. Nada, nada. Hostias, lo he conseguido. Los he juntado, eh. Vale. Si no me dan... ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! Habían salido cinco más, tío. ¡Choles! Complicado. Ya sabemos dónde está la luz. Sabemos dónde hay un arma. Sabemos que se puede ir subiendo ya. Y que te tocas por las noches. Sabemos que matar a cuchillo de primera es súper importante. La risa esa. Hombre, que como pano. Madre, que me he hecho. Vale, aquí podemos aguantar el máximo. Vale, yo voy a ir apuñalando. De hecho, yo voy a dejar que se cuelen. Me mola. Eh, que hay muchos ahí, eh. Venga, suerte, grabuz. ¿Qué has hecho? Saltar, como un pringado. Tenía que ver lo que había abajo. ¿Por qué me he caído? Tenía que ver lo que había abajo. O sea... No, no, no. Me he caído como el pringado, tío. Vale. ¡Calavero! Me encanta. Oye. Estás vivo. No te caigas, eh. Ven, ven, ven. Ven, ven. Vaya maricón. Puedes. Te cubro. Aguanta, aguanta, aguanta. No mates. No mates, no mates. Te vienen por la derecha. Ahí está. Por la derecha. Vale, voy abriendo. Maxamos. Vale, bien. Bien. Perfecto. ¿En la calavera por qué dura más que...? Ah, porque salió después. Habremos pillado dos, de todos modos. No, no, no. Salió después. Salió el por dos y luego la calavera. Eh, bien. De momento, bien. De momento, mejor que antes. Es que vamos más perdidos que un hijoputa al día del padre. O que un pulpo en un garaje. O que un pulpo en un garaje. Es como la frase más tonta del mundo, o sea... Yo estoy tirando pillas, ni te calientes. No has perdido un pulpo en un garaje. Uy. Vale. Me gusta estar aquí. Estoy muy tranquilo. No renta, eh. Aunque te sorprenda. Uy, casi lo cojo tú. Vale. Vamos disparando una vez cada uno. A ver, puede rentar cuando tengamos dinero. Cuando se vaya a ir y vamos a toda hostia. Nos piramos. Venga. Hostia, llevas pasta, eh. 1.500. A ver. 100.000. Hay que intentar tener los dos un arma decente. Hombre, yo pasta llevo poca, la verdad. Aquí dentro está la EDM esa que tenías, o como se llame. Estaba más arriba. Casi arriba del todo. Te puedo abrir una, me parece. Y a ti te llega para comprártela también. Sí, si no me llega... Claro, por eso. Si no me llega, me llega ahora. O sea... Vale, sí. Sí que llegarán 2.200 y poco. Vale, 2.000. Venga. Ahí está. Ahora ya esto es otro rollo. La luz estaba aquí delante. Molaría campear de momento ahora que ponemos en una zanabuz. Y ir comprando bebidas. La blue leger yo no sé si tiene... La luz no sé dónde está. O sea... Si sigues el camino... Vente, vente aquí. Vente aquí y se puede campear. Aquí hay puerta. Estamos cubiertos. Son 2.250. Vale, ¿y por ahí está ahí la luz o qué? Sí. Voy a ir haciéndome puntos, ¿vale? Bueno, munición. Pues bien, gasto un poco. Bueno, tampoco... Ay, me lo he comido con patatas, tío. Voy a chapar a ver si hay suerte. Bien, 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 bien. ¿Cuánto eran? ¿2.200? Pues te lo digo ahora mismo. 2.250 creo, ¿no? Sí, sí, sí. 2.250. Bueno. No sé si renta que abramos ya. Es que la locura que se viene después, tío. Bájate tú a esas dos escaleras si quieres. Aquí. Cobre todos estos dos. Y cubro yo estos. Vale. Hostia, cómo salen, chaval. Vale, bien. Hola. Vale, va sin cabeza. Vale, vale. Poco a poco, poco a poco. Hostia, que me viene un zombie de... Hay un spawn aquí en el suelo, ¿eh? ¿Por dos? Buah. Nos hinchamos, ¿eh? Nos hinchamos y nos piramos. Además, en ese orden. Vale. Bien, bien, bien. Perfecto. Bueno, el carpintero con por dos no está mal. Bien, 400. Sí. Y además, aquí hay un spawn muy guapo para mantenerlos. El único problema es que el por dos lo perdemos un poco. No, a mí me salen del tirón, creo. Butes, puedes venirte aquí. O sea, tengo que... O sea, bueno, ¿es puedes o es Ben? Eh, no. Vale, buena. La respuesta es que desde aquí veo todos los spawns. Ah, lol. Vale, ¿me permites mandar un audio mega rápido? Sí, de hecho, de los todos los accionantes que te conozco. Estaba intentando contestar un mensaje, sí. Perdón, gente, pero es que ha sido medio forzoso, vale. Vienen por abajo. Pero cubres, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale. Tengo calavera. Pues dale. Hostia, ¿por dónde suben esos? Ah, por aquí, claro. Vale, yo intento cubrir esto, ¿vale? No tardo. Hostia, qué chungo, chaval. Se me va a ir la calavera en cualquier momento y el susto va a ser, pues, este. Y a ver, que me empiezan a venir por aquí. ¡Cala! Cuando mandes el audio... Hostia, las balas, cuidado. Que la gazon... 14 balas. ¿Qué pasa, figura? 14 balas. Calavera. Munición. Solo compra. Ah, vale. Bien. Aquí hay otro spawn. Joder, vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien. Llevo mucha pasta. Me jode porque me gusta más el estilo de abrir a medida que tienes los puntos y joderte. Pero está bien. Tienes uno detrás. Es distinto, ¿eh? Es distinto a todo lo que estamos acostumbrados de towers. Sí. Sí, además es como un ator de subibarza. O sea, es como laberinto, sí. Vale, me acabo de lucrar. ¿Avanzamos? Llevo 12.000, pues, quizá deberíamos. Venga. Sí, porque un doble tiro no me vendría nada mal, ¿eh? Y a mí Presti. También. Vale, ves, abrimos, pillamos titán del tirón. Sí, sí. Uy. Hostia, que no está la luz. Ah, que está en la siguiente. Sí. Vale, pues, según la des, voy a por el titán. Hostia, que no está aquí. Vale, vale. ¿Cómo? ¿La han cambiado o qué? What? No sé dónde están. Vale, pues, cuando quieras cojo Kaboom, ¿eh? Te lo tengo. Ya, petardo. Pues, igual vendría bien, ¿eh? Pues tú dirás. Pilla. Vale, pillo. Vale, pilla porque estoy tirando de caja. A ver si me da un arma con balas. Claro, dijiste caja y luego encontraste la luz, creo. Vale, pues puede ser. Pues tiene que estar por ahí arriba. Aquí, joder. ¿Sí que abriste tú? Ya ves. Me ha tocado. ¡Hala, hala, hala! ¡Qué lagazo, tú! Sí, bastísimo. Terrible, terrible. Tengo titán. Voy a bajar por ti. Me he pillado una bebida random. Vale, estás solo, entre comillas. No, estoy contigo, estoy contigo. Ha tocado algo, ¿eh? Bien, 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 bien. Va a pillar Presti. ¡Hostia! ¿Qué coño es eso? ¿El qué? ¿Lol? Eso es de una bebida, ¿eh? Pues la llevo. Ah. ¿Cuál te has pillado? Eh, no lo sé. Vale, Presti está aquí. Necesitas puntos. Sí, sí, pero yo me voy a chetar. Acaba de estallar la bola esa, ¿eh? Creo. No, he estallado yo, porque llevo la bebida también de... Del deslizar, ¿no? Sí. O algo así. Sí, voy a cubrir aquí y cubro para arriba, ¿vale? Vale, pues yo para abajo. Perfecto. Está guapo que se vean los spawns, ¿eh? Y tienen mucha vida, por cierto. Los zombies. Sí, o me lo parece a mí. Los frenan la bola esa. ¿En serio? Sí, muchísimo. Cuidado con la bebida esa que te mataba, ¿eh? Que te dejaba rojo. Espero que no sea una de estas. ¿No tendrás el caracol? Eh, no. Cuidado detrás. Vale. Eh, vienen la mayoría de de frente, ¿eh? Hostia, este viene con fuego. No, pero es por algo, ¿eh? O sea, por dos. Vale, pillo Presti. Vale, eh, volvemos un poco más al principio para pillar las bebidas que necesitemos. Sí, sí. Vale. Porque esto es tiempo, tiempo. Munición, munición, ¿eh? Pero si el tiempo ese era del Black Ops 4 que recuperaba antes los... Eh, está solo, ¿eh? Vale, 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 aguanto. Creo que aguanto. Es que con el por dos, tío, hay que aprovecharlo un poquito, ¿eh? Yo tengo máquina de pollas. 2.600. Eh, calavera. Vamos. Vale. Me gusta. Vale, estoy prácticamente en el principio, ¿eh? Máquina de muerte me la quito porque soy así de chulo. Vale, tengo quick. Buah. Buah. Vale, pues yo voy, ¿eh? Y me he pillado el alley este. El... No sé qué es. El escudo ese. Bien. A ver. Yo me estoy comprando bebidas, ¿eh? Sí, sí. Pero en plan a los yolo. Sí, sí. Yo tengo quick. La del escudo, Presti y Titanic. Se te oye muy fuerte, buz. Hostia, no me he bajado el volumen. Está al 75. Ahora me... Es que ahora que has hablado con ganas... Hostia, pues jodido, ¿eh? Bajármelo. Bueno. Y cambiamos puedo. Cuando pillamos un cabón, ¿no? Por ejemplo. Sí. Tienen bastante vida los... No, es por el doble tiro. ¿Te has caído? Sí, tío. Un lagazo de mierda. Me cago en su puta madre, tío. Estaba parado. ¿Lo habéis visto? Qué mierda. Uy, me la juego, ¿eh? Sin que... Ronda... Ronda 13. Voy a intentar pasar rápido. Te repones, ¿eh? Bonilla. La manowar de caja, ¿no? Sí. Hasta luego, cracks. Te puedes tirar abajo, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero... Hostia, qué cabrones. Me han hecho la pirulilla, ¿eh? Casi te encierra ese. Si fuera tuyo, ya iría matando, ¿eh? Tengo otra espalda. No se da la vuelta alguna. Que me da más miedo. Molaría que nacieses, ¿eh? No me quiero caer con... Eh, por donde vas a ir ahora es jodido, ¿eh? Es toda la subida esa... Ya. Qué envidia, tío. Hostia, qué mierda, macho. Ah, tengo balas. Joder. Y el doble de tiro, es que ni lo hemos visto. Cabún. Pues sí, me encanta lo que estás haciendo, ¿eh? Cuidado la espalda. Uf. Me ha dado, me ha dado uno gratis, ¿eh? ¿Uno gratis a qué te refieres? ¿Un zombie? Ya lo había cogido y me ha dado... Me ha dado un toque, tío. ¿No has pasado ronda? ¿No? No. Hostia, como aparezca abajo, voy a flipar. Apareces, apareces abajo. O sea, que tendré que bajar ahí a ayudarte. Hostia, ¿abajo? ¿Me tiro? Eh, no. Vale. Voy a subir, voy a intentar llegar a caja y ya me apañaré después. Intento, pues que no sé si... No debería matar, ¿sabes? Pero tampoco debería morir. Eh, a ver. No mates hasta que sea estrictamente necesario, vaya. Vale. Aquí está la luz y una puerta, vale. Está cerrada. El arma que llevo mata por lo mismo que... ¿Tú sabes quién era Juana? No. Pues Juana era una puta. Joder, me he tenido que tirar, ¿eh? Ok. Vale, estoy justo en la entrada. Voy a tener que matar, pero estoy justo en la entrada de donde vas a subir tú. Que el agazo me pega de vez en cuando, bro. Vale, calavera. Corre, corre, corre. Echa patas. Espera que voy rojo. Cabum. ¿Lo pillo? No, no, no. Estoy bien, aguanta. Vale. Necesito a la blue leger lo primero. ¿Cómo coño se sube arriba, Buzz? Por una esquina y una bajada. Esquina y bajada. Desde luego aquí no es. Eh, balas. Esquina y una bajada. Aquí, me tiro. Vale, estoy. Pilla el cabum antes de que se pille. Joder, la de ellos que vienen. Sí, 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 sí. Otro por dos. Buah, qué buena. Mira, me pilla Presti. Casi se me va. Bueno, son 800. Llego Presti, me pillo la blue leger. Ahí lo tienes. Ah, qué putada, ¿eh? Está caída. Vale, sí, te llega. Y me tiro, ¿eh? ¿Tres caídos? ¿Por qué te han dado tres? Porque he caído al principio. ¿No te acuerdas? Que me he caído una vez. Ah, sí. Y tal como me apareció, me han matado otra vez. Puede ser. Vale, voy a aprovechar para hacerme unos punteles. Vale, yo tengo 7.000. Voy a hacer expedición para pillar más bebidas. Ok. Que todo lo que me pueda proteger es bueno. Vale. Solo tengo puerta. Hostia, no mata. Yo siento este momento en el que seguramente esté más callado que hablando porque necesito concentrachón, ¿eh? A ver, yo empiezo a tener problemas. O sea, la blue leger no mata. Deberías de ir para arriba, ¿no? Sí. Eso estoy haciendo. 1.890, pero es que no veo ningún zombie. Pues estoy casi muerto. Pero tienes zombies. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. ¿En serio? Sí, estoy detrás de ti. Pues te revivo. Me han dado como... Es jodido, ¿eh? Como cinco toques de golpe. O sea, tal cual. Según he pasado, pa, pa, pam. Estamos en el principio. Esto cuesta 1.000. Solo 1.000. Sí, creo que te protege o algo así. No sé. Lo que no llevo es titán. Te debe dar como un último aliento o algo así. Vale, a ver. A mí es que sin doble tiro esto es un sufrimiento que flipas. Me encantaría saber por dónde vienen. Por pillar unos cuantos. Pero vienen a Gotelé. Sí, vienen como random, o sea... Vale. Ahora, ahora. Ya vienen. Cuidado, que lagazos me pega, tío. Me has encerrado, que flipas. Joder. Pero brutal, ¿eh? Iba a pasar y te has puesto delante, creo. Vale, confía. Yo creo que si das la vuelta, está jodido. Me siguen viniendo. Sí, uno. Uno de frente. Y nada más. O sea, si coges distancia, puedes. ¿Tienes quick? No. Vale, puedes, puedes. He fallado, he fallado. He fallado 100 veces. Lol. ¡Eh! Ahora sí que voy a poder. No sé yo, ¿eh? Viene uno por la espalda. Vale. Martillo. Ese carpintero vendría bien. Voy a por Presti, ya está solo. Bloodlegger. Otra vida random. Gua, chaval, la de ellos que están naciendo aquí. Uf. Que no mueren ya. Mil puntos más y puedo pillar titán. ¡Hala, hala, 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 hala! Que jodido estoy. ¿Cómo me la acabo de jugar? Por la munición, chaval. Sí, pues yo. Es increíble. No puedo, no puedo. Voy rojo. No se puede pasar por aquí. Voy sin titán todavía, tío. Creo que este mapa es de los de que hay que pasárselo a medida que haces los puntos, ¿eh? Porque si no, los zombies se hacen muy fuertes y no consigues doble tiro. Llevo mucha pasta. ¿Pero que estás abajo? No, donde Presti. Medio, dentro. ¡Cabón! Voy. Vale, me tenía que tirar para aquí. Que me dé los puntos, por favor. Quita los bastardos. Ahí, ahí, sí, sí, ahí estoy, ahí estoy. No te los da. Vale, no me los da. Gracias, Valve. Eh, para arriba, ¿eh? Sí, sí. Necesito tirar de caja. No mato, o sea. No sé cómo estoy. ¿Cómo me he reponido todavía, tío? ¿Reponido? Repuesto, sí. ¡Hala, hala! La petardada. Reponido, tú. Estás revenido por dentro. La petardada que le he dado, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero vaya patada, ¿eh? 2.440. Necesito nada. ¡No! ¡Hostia! No sé cómo no me han quitado vida. Ya, garnado. Pillao. ¡Buah! Voy a pillarme de adikiri. ¡Calavera! Voy a pillarme de adikiri solo porque... Por la teoría de que los headshots hagan más daño. O sea, aunque sea mentira. O sea, no digo que sea mentira. Digo que no lo sé si lo es. Vale, por favor. Necesito... Yo estoy en el... ¿Dónde estaba... Eh... Ahora sí estoy en buen sitio. Santo señor, chaval. Señor tomatín. Madre mía. Pero yo no lo estoy pasando bien ni con calavera, ¿eh? Vale. Llevo muchas bebidas. Y poca efectividad. Pero muy pocas de las que quiero. Vale. Me tiro... Voy para arriba, ¿eh? Vale. Necesito balas de la Bloodlayer. Tenemos que empezar a subir, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé. ¿Cómo vas tú de armas? De armas normal. Pero necesito cosas que maten más. O sea, no, o sea, perdón. Necesito doble tiro. Vale. ¿Qué te parece si vamos subiendo, Buzz? Bien, pero... Necesitaba balas. Vale. Con Dikiri más o menos te apañas con la Bloodlayer. Pero son como cuatro tiros. Yo he tirado de caja una vez. Hostia. Para hacerse 100.000 puntos aquí, bro. Yo creo que eso es más fácil. Me ha dado algo... Un armatoste, ¿eh? Sí. Sí, sí. Me ha dado una bestia, Buzz. Vale, bien. La caja. ¿Tú ven muchos por dos? Mierda, tengo uno detrás, creo. Gua, 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 gua. ¿Tú sabes lo que les está costando morir a los zombies? Máquina de muerte. Me estoy hinchando ahora mismo. Yo estoy sufriendo. Necesito titan, que está por aquí. Vale, bro. Estoy en la puerta. Vale, voy. No me pueden venir por la espalda. Y me estoy hinchando a puntos. Qué lagazos me pega, tío. Me pega algún lagacillo muy molesto, ¿eh? Voy a aprovechar a Bloodlegger. Campea lo que puedas. De hecho, campea tú arriba. Campea tú arriba. Hazme caso. Vale, vale. Cúmbrolo de abajo. Sube, sube, sube. Buzz. Sube que tienes una ventana. Tienes ahí. Tienes ahí para hincharte. Es que aquí, mira el arma, tío. Con dos balas los mato. Joder, qué suerte. No, no. Voy sobrado, ¿eh? Pero suerte de la que me alegra, ¿eh? O sea... Voy super sobrado ahora mismo. Yo de balas... Si no fuera porque la mira hace cosas raras, voy a disparar desde la cadena. Vale, recargo. No te preocupes. ¿No deberíamos subir? Pues llevo pasta, pero... Escucha, escucha, espera. Confía en mí. Vamos a pillar un caputo, ¿no? Vale, tres, dos, uno. Sí. ¿Qué has hecho? Si no me tiran... Ahí está. Vale. ¡Abro! Tiro de caja una vez, ¿eh? Vale, he abierto. Me he pillado otra veída. ¡Hostia, la bandolera, bro! Me han dado un arma chetadísima, la Auger. Yo la Mauler tengo. No sé. Otra puerta. Vale, tengo algo que es como el escudo, creo. Bro, sigo subiendo, ¿eh? Vale, esto es un chungo raro. Me pillo cherry. La bandido. Creo que esto da balas. Buzz, vas a flipar. ¿Por? Buah. Vale, aquí. Tú sigue. Sigue viniendo, ¿vale? Vale. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo mata esto, tú? Vas a flipar. Es este. Los zombies se ralentizan. ¿Qué cojones? Vale, el chungo, chaval. Bueno, lo del chungo. Bueno, por fin un arma que mata. No entiendo, el chungo. Te estoy viendo, o sea, en un sitio que no me esperaba que estuvieses. Pues ya ves. Y munición de puta madre. Ay, me van dando balas, tío. Me encanta. Venga, vamos a gastar la bloodlager. ¿Hay doble tiro? Eh, no, todavía no. Pero tengo la puerta. Lo que pasa es que no quiero... Estoy sufriendo bastante. Vente. Sí, eso hago. Sí, que podemos campear. ¿Hala, y esto? Te cubro. Y aquí se puede campear lo que queramos. De hecho, yo creo que aquí nos vamos a hacer los 100.000. A ver tu arma cómo es. ¿Qué hace el chungo ahí? Hostia. No mata como la tuya, pero mata, ¿eh? Y no tienes la bloodlager de momento para ir haciendo puntos. Sí. Vale, pues en el momento que abramos ya sacamos la bestia. ¿Qué es? Tengo que igual... Vente aquí, vente aquí, Buzz. Vente aquí. Vamos a matarlos aquí en linearrita porque como dejen un por dos calavera que aún allí, me voy a cagar en todo. Esa puerta cuesta 3.000. Pero yo no veo ninguna bebida todavía. A ver. Cubre, cubre para atrás. Adiós. Nada, aquí es perfecto, bro. Perfecto. Tú tienes bastantes más bebidas que yo, eso sí. ¿Cuántas llenas? No me parece mal, pero tienes bastantes más. Martín, matamos rápido y nos vamos. Titán, Prestida y Kiri, una que es como un tío con una hostia en el pecho. Y el bandolero. Hostia, pues yo llevo muchas, ¿eh? Hínchate, hínchate, aprovecha allí. Coño, cabrón. ¿Cabrón? Tienes un por dos y están parados. Ojo. Hostias. Eh, ayúdame si puedes. Te estoy ayudando. Estoy yendo para atrás ahora, vale. Lagazo. Madre mía, casi me caigo, bro. Los putos lags. 11.000. Vale, eh, avanzamos, tú. ¿Sí? Ya está abierto. ¿Y el por dos qué? El por dos me come los huevos. ¿Que le peten? Aquí hay un arma, una bebida rarísima. Stronghold. Bueno, la bebida rarísima yo me la voy a pillar, desde luego. Hostia, te has dejado una pasta, ¿eh? Y 2.700 de puerta. Y es como una sala cuadrada. Con muchas cosas... Buah, me he rayado, ¿eh? Ya verás lo que hay ahí. Hostia. Cago insuprima, chaval. Y se ve hasta dónde se ve. Hostia, y si caes en el spawn... Nada, no se podrá, ¿no? Palmarás. Con chungo sí, ¿no? Vale, hay que hacer más puntos aquí. Pero es que el chungo, ¿te has visto dónde está mal? Sí. No creo que sea... Coño, ya... A ver, no lo vamos a hacer. Pero me da que debe ser algún camino invisible o algo. O saltando. Ah, claro, saltando. Y al caer no te matas porque la has bebido mientras caes. Pero es que... ¿Tienes un círculo alrededor? Lo sé, da... Fuerza. A ver, el chungo creo que hay que hacer algo muy épico. Que es... Saltas, coges, te lo bebes... Y no te matas. Eso es. Pero yo no lo haría. Pero es que no es que no lo hicieras. Es que... O sea, abajo no hay nada donde caer. O sea, te caes... Ah, lol. Al inframundo. Mira mis puntos. ¡Qué locura, chaval! Llevamos pasta, ¿eh? ¿Quieres subir? Pues si abres tú, sí. Pues sí. Llevo 10.000. A ver, los que vienen por aquí... Ya son 11.000. 11.400. Vale. Cuida la espalda que te pueden ir, ¿eh? Ah, vale. Que hay unos cuantos sponsors en el suelo. Adiós, ha sido sin querer. No, no, de puta madre. Por favor. Hostia, lo que estoy viendo. Vale, el doble tiro lo veo. Lo veo, pero todavía no se puede comprar. Pero bueno, al menos hay esperanzas. Y tanto. Esto es un mapa equilibrado. Un arma que te compensa no tener doble tiro con unas armas... Eh... Que si tiras de caja, están bien. Vale, el doble tiro está ahí delante, Buzz. Se puede campear aquí un poquillo. Hola, he visto a alguien caerse por ahí. Luna. Mira mi perrillo. Ah, vale. Vale, pues yo me voy a quedar aquí. Tú me voy haciendo puntos. Vale, me encanta. Los tenemos justo donde queríamos, eh. A los zombies. O sea... Yo estoy matando cuando se levantan. Lo que quiere decir que... Nos podrán dar algo. ¿Cuántos ítems? Sí. Y un por dos, te lo digo. Bueno. Mi perro o zorro o lo que sea eso se lo está pasando muy bien, eh. No sé, pero tampoco le veo. Ah, sí. Sí mata, sí. Sí, va matando ahí. Ah, tengo el circulillo yo también. Eso es cuando te quedas quieto. Sí. Te da más daño, creo. Ah. Joder, qué guapo. Cosa que para campear viene, pues en este caso, de puta madre. O sea, que si me quedo quieto aquí, al final seré una bestia. Luna palma. Eh, eh, eh. Lol. Qué susto te has llevado, eh. Bueno, ese se lo va a pasar de puta madre con el spawn. Joder, los que vienen por aquí. Pues ya ves. Tienes el circulaco. Hola, ¿qué tal? Munición. Ah, no, yo creo que el círculo me hace disparar más rápido. Tenemos doble tiro ahí delante. ¿Avanzamos? Sí. Pues si puedes empezar a apagar tu puerta, pero... Sí, eh. Para que vaya ahorrando, porque el final... No sé por qué me da que era caro, eh. Oh, qué gusto. Cien mil. Ah, hostia, es verdad. Si está abajo. Claro. ¿Qué es esto? ¿En la viuda de pollas? Vale, para mí. La viuda de hielo. No sé ni cuánto me ha costado. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, doce. Una calavera con una boca. Vale, tres mil doscientos. Aquí podemos campear también. Hombre, el doble tiro ya... ¿Qué quieres que te diga? Debería ponerlo más fácil, sí. Mola, mola. Voy con por dos. Sí, sí, mata, sí. Venir aquí, putos. Vamos. Venga. Venga. El zombie que se resista. Pues depende cómo haya de spawns por ahí detrás, buf. Aquí a mí me viene, eh. Para hincharme a ti. Uf. Habría que cubrir la espalda. No, no, no aparece nadie. O sea, allí tienes zombies, buf. No. ¿No? No, no. ¿Qué significa no? ¿Ninguno? Ninguno, cero. What? Bueno, pues yo que aquí me hincho. Estoy casi seguro que solo vienen de frente. Qué raro. Tengo el cabún. Venga. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es lo que te digo? Ahí han aparecido los hijos de... Pues estos deben de ser de una ventana o algo. ¿De cuál? Porque spawn de suelo está aquí. Justo está de aquí. Vale, pues allá abajo se puede campear, eh. Sí, te dejo que abrán es porque así voy ahorrando. Llevo 17. Sí, sí, bien. Eso sí, bebidas. Si te digo que cuando caíste ya daba por hecho que se iba a ir a la mierda. Y yo, y yo. O sea, no confiaba nada. Tres armas. Me parece importante, pero tampoco como para... No, es que estaba pensando, ¿y qué hacemos? ¿Sabes? Porque eran dos intentos con uno medio largo. Se te escucha super alto ahora de repente. Hostia, es verdad, un cabún. ¿Qué significa un cabún? Pues que me bajo el volumen. O una calavera. Ah, vale, vale, vale. Si me cubres, lo bajo. Venga, te cubro. A ver, estoy en ello, eh. No sé cuánto lo tendrá. A ver, no se te escucha como cuando has abierto... Ahora, ahora, ahora. Qué maravilla, tío. Claro, estaba algo petado. Pues aquí me puedo hinchar a puntos, eh. ¿Tú has bala a bala o qué? Sí. Y bueno, tiempo para recargarme, Dal. Voy a hacerlo, eh. Sí, 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 sí. Haces bien. Hola. Hola, amigos. Anda, esta no se puede tapiar sin carpintero. Bueno. Atraviesa las paredes la máquina de muerte, eh. Sí, ya lo veo. Vamos. Dieciséis. Me estoy locrando a muerte ahora. Dieciocho. Tú sigas haciendo puntos porque las puertas... Sí, sí, sí. ...poco a poco van costando un poco más. Lo que pueda. Está locrada. Si no veo zombies, poco punto. Cubra aquí, eh. Son 100.000. Claro, luego para bajar igual nos las vemos un poco putas. Ah. ¿No? No creo. Claro, y de la Bloodlegger me han dado vanas, supongo. Vamos a comprobarlo. Porque tenemos como tres... ¿Qué tenemos? Como una viuda de hielo o algo así, ¿no? Sí, cuando te pegan un par de golpes se activa. Y ralentiza un montón de tíos. Has cogido carpintero y calavera. Eh. Y... Hostia. Y un por dos. Pues la aguanto, eh. Me hincho aquí a cuchillo. Venga. Lol, se me recargan. Ah, no, que has cogido Muni. No, no, cabrón. Ah, no has cogido Muni. Eh, sí. Ah, vale. Es que se me habían recargado las dos armas, digo. Sí, sí, he pillado Muni. Lo que pasa es que no se ven, porque como tenemos tanta bebida, no sé si a ti te cubren todo. Te abrimos, ¿no? Pues sí, podría ser buena idea. Pero vamos, que la hinchada es monumental, bro. El arma que llevo... 26.000. Yo creo que es por la bebida, o por una bebida. Pero cuanto más dispara, más rápido van las balas. Otra calavera. Voy a aguantar un poco. Mi espalda está cubierta, ¿verdad? Eh, no, 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 ahora no. Te van dos. Bueno, ¿quién dice dos? Madre mía. La calavera. Voy a por ella. Vamos. Hola. Ah, ahora ya no... Ya no sois tan valientes, ¿no? Ya. Vaya, vuestra vida se ha bajado a cero. Os escupo y palmáis, putos. Tal cual, ¿eh? ¡Hala! ¡Hostia, los puntos que me dan por apuñalar! ¿Qué dices? ¿Por qué bebida? No lo sé, pero a ti te dan por matar también. A ver, a ver, voy a mirar. 130, me dan 140. ¿Tienes alguna bebida que tienes? Joder, se ralentizan a saco. Con el hielo, la viuda de hielo. Hola. Hola, amigos. Papa ha vuelto. Vale. Vale, este spawn me parece la puta hostia. La puta mala hostia. 37.000. Oye, buz, te parece que si abrimos... Ven, ven, ven. Llevas 18.000. Avanza. Va, esto revienta, ¿eh? Que lagazos me pega. Vaya limpieza. ¿A ti no te pega la lagazos? No. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Qué camino más peligroso, ¿no? Qué oída más random. 4.000. Joder, vaya timo. Eso que hemos caído... Vale, es luna. Vale, es el perro. Es luna. Hola, qué guapo esto, ¿eh? ¡Hola! Hostia, pensé que me había caído y me he caído por pensar que me había caído. Mierda, estoy yendo para abajo, póker. Me he confundido. Pero entonces, ¿por dónde te has caído? Por no caerme yo. Pues nada, hacia el medio. Vale, o sea, un error tonto, ¿no? Sí, sí. Vale, no te preocupes. Bien. Pensé que me había caído, entonces he hecho el yosticazo como para... Bueno, ya me he caído, pues tal. Pero ¿cuántas bebidas hay? Y no me había caído. No lo quiero saber. O sea, sí quiero, pero... Oigo ruidos muy raros de las bebidas. Pero que tengo una que nunca había visto, ¿eh? Te lo juro. Por aquí. ¡Hostia! Una calavera y otro gabón. Bueno, pues de puta madre. Es que así son. Como si lleváramos caramelos. Sí, sí. Media hora, ¿eh? ¿Media hora llevamos? Lo pone abajo a la izquierda. Sí, 30 minutos. Eso sí, 35.000 puntos. Oigo ruidos, ¿eh? Estoy casi. Oigo muchos ruidos. ¿Es la música de una bebida? No sé de cuál. Vale, pues esa la tienes que pillar. Esa es la del viento. ¿Qué viento? Y si abres la puerta... No sé, la que hace viento. ¿Ah? Hace el sonido del viento. No puedo leer ya que ponía. He abierto. Venga. ¿Pero por qué suena viento ahora? Hostia, ya ves. Uy, casi me caigo. Venga, siguiente. Esta era la bebida del ruido. ¿Qué ruido? ¿Qué ruido más desagradable? Me quedo sordo, tío. ¿Pero qué mierda? Se ve blanca. Me hago los puntos, ¿eh, Buzz? Ya ves, es un puto cuadrón. Dios, qué lucrada, hermano. Yo hinchándome abajo. He aprovechado un poquito. ¿Aquí dónde estás? Justo enfrente. Un poquito bugueada la bebida, ¿eh? Pues abro. Vale. Yo creo que de momento no me viene ninguno por la espalda. Aquí me puedo hinchar, ¿eh? Pero vamos, lo que es hinchar. Uy, la viuda. Otter, chaval. La viuda normal. Flipas cuando vengas, tú. No en plan porque sea impresionante, sino porque yo qué sé, mola, ¿sabes? Ah, se verá desde arriba, ¿no? No sé, está guapo. Venga, voy. Ala, tengo una bebida que los congela a medida que los disparo. ¿Y cuál serán de las 100 que hay? Yo creo que la del viento o la de... Bro. ¿A que está guapo? Me parece una puta sacada, chaval. Mira qué simple de gráficos, ¿eh? Hombre, visualmente es una mierda. Dios. Hola, Vector. Me la pillo. Alan, ¿dónde estás? Un poco más abajo que tú. ¿Pero vas a por delante tú y yo? Sí, me has adelantado. Ni te he visto. Tal cual. Es que vas ciego, vas ciego. Ala, pagaría por tener el chungo, ¿eh? Te lo juro. Pues aquí hay puerta, buz. Es una pequeña indirecta. Qué guapa la, Vector, tú. Vale, voy. Podría matar más, pero está guapísima. ¿Dónde te la has pillado? Un poco más abajo. Bueno, esperemos que haya algo. No tengo dinero. ¿Cómo que no? Ah, vale, pues voy haciendo puntos. Mata, 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 mata. Vale. Tira viudas, tira viudas si quieres. Tira una y no tenía más. Vale, 4400. ¿Estoy rojo? La bebida, mierda. Tengo la bebida del rojo. No te preocupes, estoy aquí aguantando. Vale. Hay solo un spawn, ¿eh? Todavía hay bastante más mapa, ¿eh? Que los he pasado. ¿En serio? ¡Hala! Me has puesto rojo, cabrón. ¿Yo? Sí. Poño, es verdad. ¿Te acuerdas? Sí, sí, ya sé por qué nos ponemos rojos. Vale, pues voy a pillar el martillo. Me jodería mucho palmar. Otra vez me has puesto rojo. No te he dado, no te he dado. Yo no te he disparado, ¿eh? Ah, pues se me habrá ido. Estaba disparando hacia arriba. Vale, podemos avanzar, ¿no? Sí. Madre mía, chaval. Vaya locura, tú. Eh, que la torre es enorme, ¿eh? Claro, sí te lo he dicho. No quiero disparar porque si te pego... Hostia, máquina de muerte. Venga. Munición. Está abierto, tú. Voy. ¿Dónde estás? Máquina de muerte. O sea, estás tú que puedo... Joder, tiene todas las bebidas del mundo. ¿Esta no la puedo pillar? 38. Vamos, morid. Claro que sí. ¿Cuántas bebidas tienes tú, más o menos? Eh, tienes lo del hielo, que te marca ahí un hielo. ¿Cómo? Sí. Vale, pues justo encima del hielo es la última. ¡Hola! Imposible. Te lo juro. Pues yo acabo de ver dos bebidas que no me puedo pillar. ¿Por qué? O sea, ni idea, no me sale para comprarlas. A mí tampoco. Esta no me deja. Madre mía, tú. Que sigue habiendo torre. No, no. Ya hemos llegado al tope. ¿Es esto el tope? Ya está. Que no puedo subir. Hostia. Qué jodiputa. Espera, espera. Tenemos doble... Tiene que haber una bebida de doble salto, algo de eso. Había una, eh. Hace tiempo. Te lo juro, eh. Vale. Eh... Sabas... Eh, botes, yo creo que... Ya está. O sea, hemos visto el mapa. Supongo que habrá que... Hay una bebida arriba. ¿Qué dices? Sí, fíjate. Hostia. Con el chungo. Seguro que se hace con el puto chungo, tío. No creo, ¿no? No, me gustaría ponerte rojo. Hay calavera. Atomic no sé qué. Es que si descuidas alguna de las bebidas que llevamos, hace de chungo y no tenemos ni puta idea. Estoy bajando, eh. ¿Seguro que no nos habremos dejado alguna bebida? Yo llevo todas. Aquí está la Vector, que me la pillo. Pero cómo has bajado tan rápido. ¿Te has tirado por los lados o qué? Eh, sí. Un poquillo. Has comprobado que no tengas doble salto, ¿no? Eh, me acabo de partir los tobillos. Hace mucho daño. Y no, no tengo doble salto. No sé cómo se hace. Es que en su momento había un custom, algunos custom con una bebida que tenía doble salto. Ah, pero se baja muy rápido, eh. Claro, se baja muy rápido por donde se puede bajar rápido. Pero tengo una bebida que cuando caigo, o sea, pega una hostia. Sí, yo también. Y no sé cuál es. Creo que es la del viento, ¿no? No lo sé. Uf, ese salto puede ser partida de tobillos, eh. A ver. Este ya no. Pero ¿y si me caigo? Me halla, estamos haciendo bien en bajar porque el final está... Uf, menuda hostia. Yo voy bajando, eh, buz. O sea, voy rojo ahora mismo. Sí, yo también voy bajando. Oz, mira, no lo tenía. Ah, no me llega. Vale. Tengo la Vector, que no sé hasta qué extremo es buena. Me ha tirado un par de veces de caja por tener algo... Hombre, la Vector tiene balas, eh. Sí, está bien. La de SP regular. Ah, pues ya está. Yo iría a la zona de campeosa que hemos encontrado. Que había un spam muy pequeñito. De hecho, creo que es donde estoy. A ver, a mí como cosa personal mía propia me gustaría tener todas las bebidas. Que tampoco me quedan muchas. Pero bueno, no es obligatorio. ¿Tú te acuerdas dónde estábamos campeando? Que había como una especie de pasillo por detrás. ¿Dónde? Ah, no, no sé. ¿Dónde la primera vez que he tenido a Luna? Hostia. Ah, sí, sí, sí. Era una sala cuadrada de esas. Pero, ¿y el chungo cómo cojones quieren que lo pillemos? Pregunto. Saltando desde arriba. Me he caído, me he caído, Buzz. No jodas. Sí. ¿Has intentado coger el chungo? Sigo vivo, cayendo. Sigo vivo cayendo. ¿Te ha devuelto al spawn o qué? No, sigo vivo cayendo. Y ya está. Madre mía, vaya suave. ¿Pero estás vivo o has muerto? He palmado del todo. Pues, a ver. Vale, Buzz, como yo no me voy a reponer más que nada por pasta. Hemos perdido toda la pasta que teníamos. Lo vamos a dejar por aquí porque llevamos 40 minutos. Habrá que repetirlo. Lo traeremos en un tiempo, pero habrá que repetirlo. Tenemos que comprar el chungo. Obligado. Dios, que me voy. No sé cómo se consigue. Espera, espera, déjame intentar cogerlo al menos. Vale, pero tienes que subir arriba, Buzz. No, es más abajo. No, no, tienes que subir arriba y dar un salto desde arriba del todo. ¿Cómo que desde arriba del todo? Confía en mí, bro. Sube. Pero tengo un montón de cara. Bueno. Puto hacker de mierda, chaval. Digo, igual la consigo liar. Como la ha intentado el cerdo, ¿eh? A ver, tú cada vez que salgas de una rampa, mira recto. Pero si llega a sonarme hiperchetado, o sea, ve disparando. Y precisamente no era esa. Ya, ya. Cabún, cabún, cabún. Te podría hacer hasta los puntos. Ya, pero bueno. ¿Cuánto rato nos pegaríamos aquí, Buzz? Y es que yo no quiero reparecer ahora mismo. Ya, ya. A ver, ¿dónde dices que está el chungo? Allí, ¿no? En el lado del doble tiro tampoco. Ahí tampoco. Pues tiene que estar en el otro lado. Y el salto puede que sea desde esta, ¿eh? Míralo. Échale huevos. Es que es desde aquí. Suerte, Buzz. Adiós. ¡No! Aún así moriría. Claro, pero, o sea, el chingo no tiene sentido. ¡Estroll! Mira, te está pasando lo mismo que a mí. ¡Estroll! Que no palmas. Ah, pero es porque algo me ha salvado. Hay una bebida que te salva de un toque o algo así. ¡Buah! A 39 minutos más tensos continuamente, ¿eh? Cuatro caídos cada uno, ¿eh? Sí. Ha estado muy guapa la partida. ¡Chavales! Espero que os haya molado. Este es el mapa de... Hostia, has caído al agua al final. ¿Lo has visto? ¿Ah, sí? Sí. ¿De Escape Tower? Algo así o no sé cómo se llamaba. Sky Tower. Sky Tower. Os lo dejaré en la descripción por si lo queréis jugar. Y así para cuando vayamos a grabar el siguiente. No os calentéis en los comentarios de darme consejo porque lo habremos vuelto a grabar seguramente ya. Ya que nos vamos de vacaciones. ¡Importante! Link en la descripción de todos los Custom Map. El link de Calabud que nos vamos a grabar su mapa. Y... ¿Qué más, Butins? Que lo volveremos a intentar. Se lo vemos que es muy apoyado, ¿vale? ¡Nos vemos, amigos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!